Mi pobre voz me fue comandante, pero nada, al corazón te quiero, cuando se quiere como la quiero, y las ansias de gritar, que toda mi calzada se importa. ¿Cuánto tiempo, hoy, que no tengo en mis brazos, besándome como siempre, al ver, a ver que viente, otra vez que viente, como se me casé, es que no, no puedo, la quiero, y aunque venga bien, me quiero, seguir viviendo en la gloria, ante el tiempo de esta verdad, y en los que sé. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!